Tras haber sido despedidos de la empresa hondureña de telecomunicaciones Ondutel, sindicalistas anuncian acciones de protesta al considerar ilegal el cese de estas funciones en esta institución. Así lo da a conocer Ecar Morales, presidente de uno de los sindicatos de esta empresa estatal. Creímos en que realmente venía por el rescate de Ondutel, pero nos dimos cuenta que una vez que le denunciamos a él, por ejemplo, en su oficina, dónde y quiénes eran los que traficaban en Ondutel y dónde estaban los puntos de tráfico y quiénes eran las personas que estaban traficando, nos han mandado el despido. ¿Qué podemos entender con esto? Que el gerente de Ondutel, el ingeniero Morales, realmente está en la misma sintonía que estas personas que le han hecho daño a Ondutel durante muchos años. Ana Elvir, dirigente también sindicalista de este lugar, pide que se haga una intervención en Ondutel y exige el restablecimiento de funciones de sus compañeros despedidos. Nos postró primero como una blanca ovejita, se reunió con nosotros unas tres veces y de ahí se reunió con el mafioso, con la persona que ha hecho más daño a la clase trabajadora de Ondutel y a nuestra empresa, con Orlando Mejía III, para poderse coludir y hacernos el daño más grande que nos ha hecho y es la escalada sindical, dejando a nuestros trabajadores indefensos. José Morales, gerente de esta empresa, explicó las razones por las que fueron despedidas estas personas y reiteró que su labor es para levantar esta empresa estatal que durante mucho tiempo ha estado abandonada. Esto es debido a que ellos han amenazado, han amedrentado al gerente financiero de la empresa y a mí me han estado chantajeando pidiéndome que lo despida, cosa que no voy a hacer porque a ellos no les compete las contrataciones de los puestos directivos y de las gerencias de la empresa. Entonces, hemos levantado el expediente en el Departamento de Recursos Humanos y el día de ayer se les notificó que ellos ya no son más parte de la empresa hondureña de telecomunicaciones. Asimismo, se dio a conocer que Orlando Mejía III, quien presidía el otro organismo sindical en esta empresa, renunció voluntariamente del sindicato y solicitó su jubilación voluntaria de Ondutel. Desde Suyapa Medios y Notifides le invitamos a que juntos fomentemos una cultura de paz, les informó Edi Romero. Gracias.